¡Suscríbete al canal! En el día de hoy nosotros vamos a continuar repasando por supuesto la actividad y recibiendo lo que es la visita de nuestros amigos del evento FIFA Cracks 12, evento que repetimos estará escenificando en la sede de Diversión en Maracaibo durante los días 24 y 25 del mes de marzo. En este momento vamos a darle la bienvenida a Alberto, nada más y nada menos que a Mayra Tencio, Mayra es la persona encargada de llevar las comunicaciones de este importante evento. Mayra, bienvenida, bienvenida a idioma de porte. Un placer compartir contigo. Un placer tenerte acá con nosotros. Háblanos un poco acerca de esta experiencia, de lo que es este torneo FIFA Cracks 12. Bueno, esta es una experiencia que es incluso para toda la familia. Pueden asistir perfectamente lo que son los niños, los adultos, incluso mujeres. Hasta yo me uno a eso, pero no soy muy experta en lo que es el tema. Pero definitivamente como organización lo que queremos es tratar de que la familia se sienta bien y de brindarles un evento de alta calidad y de alta índole como lo es FIFA Cracks. Sí, sin duda creo que un momento de esparcimiento tanto familiar entre amigos, entre por supuesto compañeros de colegio, pudiéramos llamarlo de alguna manera, compañeros hasta de universidad y ya hasta los padres. Hasta los padres que sean amigos también pueden unirse en esta iniciativa y por supuesto compartir un rato bien agradable. Bueno, yo soy padre y yo me intereso 100% por este tipo de actividades. Me gusta, me gusta compartir con mi hija este tipo de cosas. Y bueno, estoy súper animado, Edwin. Bueno, lástima que tu hija no llegue a los 12 años porque si no la inscribimos de una vez. Mayra, reiteranos nuevamente cuáles son las vías de contacto para las personas que estén interesadas en participar en este tan importante evento. Bueno, pueden dirigirse a través de Twitter, arroba FIFA Cracks o también a través de la www.fifacracks.blogspot.com Efectivamente, ya como nos comentaba Julio, a través de esta dirección electrónica de esta página web o de este blog, pudiéramos llamarlo, ustedes pueden accesar y de igual manera pueden descubrir todo lo que va a ser los pormenores y la reglamentación concerniente a este importante torneo. Sí, reiteranos un poco también, explícanos nuevamente dónde se va a llevar a cabo este torneo y qué días. Bueno, se va a llevar a cabo en Diverson, aquí ubicado en Maracaibo, los días 24 y 25 de marzo. Como ya dijimos, pues están cordialmente invitados, definitivamente que es un evento de entretenimiento, es un rato agradable que no se lo pueden perder. Con respecto a los premios, ¿qué clase de premios se va a llevar a cabo? Bueno, incluso hay efectivo y también hay videojuegos, hay incluso controles y hasta la inscripción para el cuarto lugar, que serían 400 bolívares. No, buenísimo, buenísimo. Hasta el cuarto lugar entonces estaría premiado, excelente. Estaría premiado. Buenísimo. Bueno, háblanos también un poquito acerca de por qué FIFA 12 y por qué no otro juego, por qué no hacer un torneo, por ejemplo, de Killzone o de otro tipo de juego. Bueno, primero, yo creo que porque el fútbol está posicionado en un nivel bastante elevado, la fanaticada venezolana pues cada día va aumentando y es increíble cómo el apoyo durante estos años pues ha aumentado en lo que es el fútbol venezolano incluso. Sí, de hecho, tenemos que destacar también que en este año que es netamente futbolístico, se viene la Eurocopa, se vienen las eliminatorias a lo que es el Mundial de Brasil 14, la fiebre del fútbol, un deporte, como dice Mayra, deporte netamente globalizado a lo largo y ancho del planeta Tierra y creo que sin duda va a unir pasiones, pudiéramos llamarlo de esta manera, durante este par de días que se va a estar disputando este importante torneo. Oye, y en la ciudad de Maracaibo también hay muchísima gente que juega, que practica lo que es el FIFA 12, grupos de amigos que se reúnen a jugar en red y hasta en la misma casa a jugar este juego, hacen grupos en internet y bueno, interesantísimo, a mí me fascina la idea, de verdad estoy súper animado, envíale un mensaje a todos nuestros televidentes para que se animen también, para que vean que esto es un evento de calidad. Por supuesto, la invitación para todas aquellas personas a que se unen a este importante torneo. Bueno, mi invitación es para aquellas personas que incluso saben que tienen esa capacidad de poder jugar y de verdad demostrar todo su talento incluso a través de los videojuegos, pues los invito a que asistan a Diversion el 24 y 25 de marzo, incluso a que se inscriban, también están las inscripciones abiertas, pueden verla a través de la página web y bueno, de verdad que es buenísima esta iniciativa y los invito a que asistan. ¿Tú juegas Play 3? Sí jugaba, pero ya no tengo tiempo. ¿Y tu equipo favorito de fútbol? Bueno, en Real Madrid. Ah, bueno. Ah, caramba, se parece a algunos por aquí, se parece a nuestro camarógrafo Juan de Santiago también. Tiene en este momento la gorra del FC Barcelona. Mayra, no nos queda más que desearles todo el éxito del mundo, esperemos que este no sea no solo el primero, sino que se repita constantemente este tipo de torneos, porque de verdad que llaman la atención y lo importante, pasar un rato de esparcimiento y de entretenimiento, yo creo que vale la pena y mucho más. Por supuesto que sí, yo también no puedo estar más de acuerdo contigo, Edwin, me parece que es una idea maravillosa esta, la de este torneo FIFA Cracks 12, y bueno, les deseamos el mayor y más grande de los éxitos. Así es, bienvenida, por supuesto, en la próxima emisión, después de este programa seguro que vamos a estar teniendo noticias de ustedes en torno a cómo les fue en este importante torneo, y bueno, como siempre las puertas están abiertas aquí en Idioma Deporte y en Atel Americana de Televisión. Cuando desees venir por acá, bienvenido. Seguro que sí. Nos vamos a despedir, Alberto, por el día de hoy con ustedes, amigos, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Recuerden, lunes, miércoles y viernes estamos con ustedes aquí en Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión. En nombre de nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor de Impalma nos despedimos. Será hasta una nueva emisión. Que estén muy bien. Hasta luego. ¡Gracias!